de nuestro compañero congresista nacional de la república, doctor Wilder Calderón Castro. ¡Fuerte las palmas, compañero! Compañero secretario general de nuestro partido, compañero de Anga Costa, compañero y hermano y lidiales gallardos, que son los ideales del camino de Haya de la Torre y el camino de la APRA, Lucho Negreiros. Compañeros, palmas para mi compañero Lucho Negreiros. Compañera y colega congresista del Mesabalta, compañero Juan Terrones, compañero gobernador, compañeras y compañeros. El día de hoy el partido nos cita para rendir el justo homenaje del partido al Día del Trabajado. Compañeros, y este homenaje creo que se tiene que hacer en tres dimensiones. En la dimensión del pasado, cuyo idea y sentimiento siempre es vigente y presente, el compromiso de hoy y la promesa del futuro. Cuando hablamos nosotros, compañeros, del pasado, tenemos que reconocer lo que hoy día tiene la clase trabajadora, lo que hoy día tienen los trabajadores, lo que hoy día tiene el pueblo es consecuencia de luchas, sueños, sacrificio y entrega de toda una generación. El pueblo peruano y la sociedad contemporánea disfruta hoy día de beneficios sociales que le fueron arrancadas con sangre, sudor y lágrimas a través del proceso histórico. Y en estas gestas de carácter épico estuvo presente el APRA como partido, estuvo presente sus líderes, estuvo presente sus militantes, compañeros. Yo acá quiero significar el homenaje que nunca terminaremos de darle al viejo luchador Luis Legreiros Vega. Nuestro compañero Luis Legreiros Vega, ancachino como nosotros, nacido en los contrafuertes andinos, allá en la granítica Pomabamba, que abrazó las ideas del APRA y tuvo una característica fundamental. Siempre fue leal, siempre fue consecuente, siempre fue principista, compañeros. E hizo de su vida una entrega al cumplimiento de tres obligaciones que todo aprista, trabajador tiene que cumplir. Uno es la tarea sindical, la tarea política, y la tarea por la cultura. Porque, compañero, el partido, enseñado por allá de la torre y por su generación, no solamente el partido tiene un enfoque de lo que es la respuesta a la ciencia económica, administrativa, política, la problemática, la problemática histórica, la problemática de la civilización, sino fundamentalmente a la problemática de la reivindicación. Nosotros los apristas nos diferenciamos de los que hay veces se infiltran en el partido y de los que hay veces se erigen como líderes. Pero el aprismo es sentimiento, el aprismo es idea, el aprismo es expresión, el aprismo es vivencia, y el aprismo es permanente de evocación a seguir el ejemplo de los líderes del partido. Compañeros, como nuevo cara Luis de Greiros Vega, compañeros que un 23 de marzo del año 1950 fue abatido entre las calles de Petit Tuars y 28 de julio, donde está su gusto. Y el aprista cuando pasa por este lugar debe de reflexionar y prometer, compañeros, ser cada día más aprista. Tenemos que pensar y sentir así, compañeros, para nosotros avanzar como una masa humana, como un solo cuerpo, que significa una sola cabeza, que es el pensamiento de Víctor Raúl y de la Torre, compañeros. Por eso, compañeros, teniendo chipote hoy día, en esta fecha, a su hijo carnal y a su hijo ideológico, que es Luis de Greiros, criado, creo que, compañeros, también hay que rendir el homenaje, el tributo, la gratitud, porque la lucha de Luis de Greiros Vega trajo una infancia triste, sin padre, a Lucho Negreiros, criado hoy día, y Lucho es testigo de lo que es privación, de lo que es sacrificio. Hay veces privado del alimento, de la paternidad, de la vivienda, pero definitivamente, compañeros, si nosotros no tomamos este elemento paradigmático, no vamos a reconfortar, compañeros, nuestra autoridad ética, nuestra autoridad moral en la sociedad, y nos vamos a convertir en políticos de carácter mercantilista, que utiliza el marketing contemporáneo de carácter gerencial para hacer política. No, compañeros, el AFRA es revolución, el AFRA es cambio, el AFRA es ética y moral, compañeros, en el pensamiento y en el camino de Aya y en el camino de Luis Negreiros Vega, compañeros. Compañeros, rindo también el homenaje a Luis Negreiros Vega, porque él es el fundador de la CTP, compañeros. ¡CTP! 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 Compañeros, esa es la ejaculatoria de la herramienta de combate para la reivindicación de los trabajadores que tiene que gritarse en el Perú. Compañeros, en el homenaje al ayer también, jamás debemos de olvidarnos el ejemplo siempre magistral y maestro de Víctor Raúl de la Torre. Cuando joven, compañeros, entendió y comprendió el problema del hombre, el problema del trabajador, el problema de la explotación, y cuando dirigente universitario, no solamente creó las condiciones, sino fue un elemento dinámico y activo en las jornadas históricas para que el Perú pudiera tener hoy día las ocho horas. Por eso, compañeros, el día de hoy, en homenaje al día del trabajador, hay que decir siempre, ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Raúl! ¡Víctor Raúl! Compañeros, les decía que nuestro homenaje debe ser del pasado, pero compañeros, nuestro homenaje debe ser también el día de hoy. El que me antecedió en un uso de la palabra dijo con toda claridad, el compañero, vivimos una realidad y un escenario donde existe pobreza, miseria y exclusión. La pared de la palabra el sí es lo que ,